33.000 kilómetros, 31 países, 4 continentes, 11 pares de zapatillas, muchas historias que contar, y sano y salvo, y feliz. Tardé un año y medio para recorrer Europa, Asia y Oceanía, el mismo tiempo que tardé para recorrer América. El primer día duro, difícil que tuve en mi viaje fue, como dices, en Italia, en el Valle del Trevia. Me cayó encima un tormentón de época, me quedé sin comida, no tenía cobertura en el móvil. Me tuve que refugiar en el alero de una iglesia en un pueblo, y lo curioso es que el nombre de ese pueblo era Loco. Asia era mi segundo continente. Para mí era la prueba de fuego, el dragón, yo sabía que si conseguía superar Asia, podía empezar a creerme que la vuelta al mundo a pie era posible. Sí, Australia fue la parte más libre y salvaje, porque tuve que recorrer más de 4.000 kilómetros en menos de 90 días. Es desierto, sin agua, sin comida, varias de las especies más venenosas del mundo, de serpiente y araña, están en Australia. Comencé la odisea, la aventura en Australia, en Sydney, completamente limpio, con zapatillas nuevas, y acabé hecho un salvaje. Sí, América, pues ya es el cuarto continente. Todo lo que no me había pasado en los tres continentes anteriores me pasó en este. Ahí sufrí varios intentos de asalto, contraje la fiebre chikungunya. Este viaje era un sueño que yo tenía. El sentido de la vida es luchar por tus sueños y lo difícil es dar el primer paso y apostar por ellos. Con esta caminata quería lanzar un mensaje de conservación de la naturaleza y del planeta Tierra, que es la casa en la que vivimos. Por aquí está Turquía, Armenia, Georgia, y me quedan tres hojas, así que me voy a tener que ir de viaje a rellenarlas. Si aprendes a vivir con poco, eres una persona desprendida y agradecida, la vida irá poniendo en tu camino todo aquello que necesites. ¡Gracias!